Muy buenas chicos, antes de empezar solamente recordaros que estamos haciendo un sorteo navideño en el canal en el cual podréis participar hasta el próximo 6 de enero de 2019 toda la información encontraréis en esa i arriba a la derecha que estaréis viendo, esa notita ahí tendréis el vídeo con toda la información del sorteo y el enlace para poder participar aquí abajo en la caja de descripción todos los días seguiremos añadiendo nuevas acciones así que estar muy atentos y muchísima suerte y ahora sí que sí, dentro vídeo Que para meternos ahí brody Y bueno, es así el episodio de Yo-KaiWars 3 Hoy vamos a continuar como dejamos el episodio anterior, de acuerdo y además inaugurando nueva lista de motes que en el momento que esté publicado este vídeo ya debería estar publicada tanto en Instagram como en el apartado de la comunidad de Youtube como en Twitter, así que podéis consultar ahí los 100 motes, de acuerdo Hay que decir que Aria ha elaborado la lista según, y ha añadido a toda la gente que, según su orden de llegada que haya cumplido todas las normas Si alguno de vosotros ha llegado entre los 100 primeros pero no cumplirá las normas, pues obviamente no está a la lista Ha habido 6 personas que no lo han hecho Dicho esto Dentro de lo que cabe no está mal, 6% No obstante, vamos a meternos en materia, de acuerdo que hoy tenemos un episodio bastante, bastante interesante porque hoy nos toca voz, hoy nos toca flautista Y lo único que decirte es que en el anterior episodio en los comentarios ha habido mucha gente que se ha reído contigo acerca de tu comentario en plan de Si, gracias por darte cuenta de que le había puesto sin tilde Ojalá todo el mundo pusiera lo mismo Escribiera con toda buena caligrafía los comentarios O algo así, vale, también hubo una cosa y era que a mí me apareció por ahí un yo delincuente y yo pasé de oro olímpicamente Ya, yo también paso muchas veces O sea, yo los llego a ver y paso olímpicamente de ellos, porque es que no tenemos nivel todavía Bueno, dicho esto, nos tenemos que meter en el centro comercial, pero es de noche está cerrado y nos van a decir cosas No, no me digas que no podemos entrar Ya es de noche, ¿qué esperabas? Pero la señal dice que debería estar abierta incluso de noche No entiendo por qué están las presionas bajadas Tal vez ha ocurrido Mira, Aria ¿Qué hay que mirar? Ah, un niño que se mete por alcantarillas, ¿no? En plan, hola hermano Así que se entra por ahí Espera, ese no es Ricky Ricky, ¿a qué estás jugando? Yo voy a entrar a alcantarilla Tú dejarme paz Diantre, se ha ido Jeje, sabía que algo raro pasaba aquí Tenía razón Jope Venga, tenemos que seguirle Vale, pues me va, vamos a meternos para tener O de alcantarilla Oye, una pregunta La alcantarilla en el hermano se ha colado ¿En qué momento el hermano ha cerrado la alcantarilla para que nosotros tengamos que apartarla? Ahí, ahí, ahí Y ahora bajar Y de todas maneras ¿Qué clase de fuerza sobrehumana tiene esta niña para levantar alcantarillas? Tapa de alcantarillas Hombre, 20 o 30 kilos Dime tú que... Ala, qué exagerado que eres No lo creo Que son de metal, Aria O mucho quince No Bueno, dime tú que una niña ¿15 kilos? Diantres, parece que aquí tampoco está ¿En serio? Pero este sitio está lleno de yokai O muy oscuro, según se tercie Es lleno de yokai ¿No lo sabías? Los yokai se reúnen de noche cuando no hay humanos rondando Si no está aquí, tiene que estar en el centro comercial ocaso Por cierto ¿Cómo ves los yokai si no enfoca con el reloj? Se supone que sí que lo estás enfocando No lo sé O sea, que lo llevas encendido O sea, que va así la vida Vale, con el reloj O así mirando todo No, no, no Si es que mi poste natural es esta Y esas cosas En fin Que nos toca enfrentarnos a yokais O podemos ser ludiados Bueno, de todas maneras Si se los une Oye, así inauguramos la lista de emotes Pero no podemos ir por aquí Y al cabo, por ejemplo Con Revoca No era uno de los yokais Que necesitábamos Para desbloquear Legendario Tal vez Y además que nos viene muy bien Entrenad de cara al boss Venga, vale Pelearé con yokais Es que no sé si vamos a tener Supongo que si voy a tener Una oportunidad de curarnos Pero... Ojo, Getrocojos Habrán por favor De todas maneras Y además que Se nota que están aquí más duros Se nota que están aquí más duros No es por nada Que no quería cambiar de yokai ¿Qué dices? Pero bueno, vale Bueno Aquí mi doctor Kagemura Más que nada Porque tengo yo a uno Que está a nivel 4 No es por nada O sea Que lo mismo Viene bien que le ven un poco ¡Ara! Y ese potín que Ah, lo has provocado tú Sí, lo has provocado yo Por cierto Es el Animaximon de Kagemura Desbloquea Su modón Desbloquea mi... Este no era también de los De los de la moneda ¿Verdad? Sí, es verdad O sea, es el segundo yokai Que me encuentro de la moneda Es de los especiales regionales Que antes salían con monedas ¿Verdad? Y ahora salen así En plan random Que tienen fideos ¿Yo tengo fideos? No tengo vaso de ramen Sí, sí ¿Dónde tengo yo el fideo? Ah, no, esos son noodles Claro, dulces de arroz Patatas fritas Pero son dulces de arroz Y ahí me dicen fideos No, noodles Brody Derecha Ahí Ah, vale Esos son fideos, ¿no? Vale A ver Sí, me ha gustado Es que así cojo lo desbloqueo Claro Venga, va Pongo carne rápida De acuerdo Y además Mientras tanto A desforificar Porque, madre mía Yamanian Está un poquito tocado No sé si se habrá unido, ¿vale? A ver si tenemos suerte Que mientras tanto Voy moviendo al equipo, ¿vale? Para que cuando encuentra vida Ahí que la vaya recuperando Porque aquí y al cabo Es que lo voy a necesitar Mira, además, mira Me subo a nivel 5 Que me viene de perlas No, lo siguiente Además consigo unos fideos arracenos Y... No se me une ni peter ¡Bien! Bueno, al menos He invertido unos fideos Me dan unos fideos No está mal A ver, preparación Objetos Vamos a darle otros fideos Ahí está Volve a dar Venga Y anima siglos Ahí Ahora Ahí estamos Ya no Venga, ahí Vamos allá Patitas azul puro Patitas azul puro El problema es que solo voy a dar a Uro Pero bueno No pasa nada Por Dios Los tengo súper tocados Ahí está Me voy a poner Me voy a cambiar la formación De todas maneras A ver si me lo consigo Derrotar pronto Pero está en límite Vale O sea, este tiene como robustez En plan de aguantar con un punto de vida O algo El problema Es eso De ahora Que me cure Pues es que tampoco puedo hacer Animáximo con el resto Venga Me ha faltado este Bien Me encanta lo de las cadenitas Venga Ahí pongo cámara rápida Pero necesito curarme Tío Necesito curarme Urgentemente O sea Y lanzarme vida O algo Y lanzarme vida Por favor No Joaquín Podría ser que me era Poquito de vida Joaquín Bueno Al menos me sube A nivel 6 El otro Y Y además me sube El ataque de Diomanian Y no se me une Ni Peter Lo de las comidas Está sobrevalorado Tío Lo de las comidas Es un mito Solo es padre Lo de las comidas Que se te unen Yo caigo No tiene sentido No tiene sentido O sea Es que le he dado fideos Dos veces Aquí se va a unir Quien quiera Y ya está Pues no sé Yo creo que ¿Seguir intentando Pelear con estos? Yo me he pasado Sin intentarla ya El problema es que No tengo mucha vida ¿Sabes? Que por eso Yo es que Me estaba viniendo muy bien Para ganar nivel Porque es que Los tengo tocados Por eso te estoy diciendo Que me estaba viniendo Muy bien para Ganar nivel Ahí está Y lo pongo En plan rollo defensivo Ahí está Tú también coges Vienes Recuperas vida Y además Pues eso Y además Es que me los he cargado A todos Y he dejado uno Tocaíto En plan ahí Para que mande Y encima Donde está Es que le va a estar Claro, claro Ahí está Pero me encanta Lo de Está todo en falla Ahí Y además Mira Todos me han subido De nivel Prácticamente Excepto un sapión Y ahora sí que sí Todos han recuperado vida Han subido de nivel Vale Otra revoca Pero ¿Aún no? Ojo Spoiler de Aria Yo recuerdo Que aquí salía Un yokai Más adelante Más adelante Más adelante Aún exploto Venga Ahí estamos El problema Es eso De que sufro Mucho Con los ataques De esta gente Yo me espiritéis Hombre Ahí estamos Oye Pues poco a poco Se me van Subiendo todos Un poquito De nivel De acuerdo Es que va Con unos niveles Muy bajos O sea Es que Mi yokai Ahora mismo Más poderoso Es un sapión Y diamante O sea Sapinian Perdón Con nivel 10 Y que bien Revoca Se me une Y inaugura Nueva lista De motes Se va a llevar Biche Guau Bueno pues Biche Persona que nos Has dejado Tu nombre De biche Le va a poner Revoca A Revoca Le vamos a poner Biche Es curioso Es la lista De motes De enero De 2019 Y esto Lo estamos grabando Un 30 Pero mayoritariamente Va a estar en enero Vale Vale Es que ya Poner lista de motes De diciembre Me parecía un poco Sobrado La verdad Así que Seas quien seas Biche Que sepas Que ya tienes Tu yokai Vale Ahí está Puesto Ahí está También hay gente Que decía Episodio tras episodio Por favor Episodio es más largo Digo tío Es que lo hacemos 40 minutos de media Yo el último que lo vi Me quedé alucinando Digo Estás de coña O sea Estás Esto es de coña Estás en plan Irónico De broma Te refieres precisamente A que quieres que los episodios Sean más lentos Más cortos Oye Ah Que tú has llegado ya al bus Sí Justo en ese episodio Eran como 45 minutos De episodio Y era en plan No puede ser Pero Como me puedes pedir Que sean más largos Pues ya son 45 minutos O sea Que quieres De dos horas O como va el tema A ver Lo mismo Eso lo A ver Quiere yo que hay Para dos días Quiere yo que hay Para dos días Yo no podría Con episodios Tan largos La verdad O sea Como Como Persona que ve Vídeos de YouTube Muy interesante Tiene que estar El vídeo Para que Dure dos horas Y yo me lo tragué Fortunadamente Sin Ningún tipo de Problema A ver Superado el boss O sea Tengo que llegar hasta el fondo O cambiar de habitación Hasta el fondo Tú sigue la flecha Vale No tienes que cambiar de habitación O sea A ver Si Entras por una puerta Al fondo Vale O sea Por esta parte Ok Pero yo creo recordar Que había un jefe O algo Que había que enfrentarse Sí En eso también Bueno Esto es de ¿Dónde estás Riki? Oh Niños Oye Profe Vamos a jugar Profe Vamos a cantar Jejeje Muy bien Pequeños Así seguidme La clase Está a punto De empezar Y tú En plan Ahí está La razón Aquí hay algo Muy turbio No es No es el agua De estas alcantarillas Efectivamente Vamos a bajar La persiana Nos hemos quedado Encerrados Y ahí conseguir Abrirla O sea Esto es lo que tú Recordabas Sí Claro Yo recordaba Aquí hay yo Que hay encerrado Y no me refiero a mí Sé que el culpable De todo esto Ronda por aquí Vamos a buscarle Es verdad Los informáticos Tranquilo Riki Tu hermanita va a salvarte No te muevas Claro Ahora tenemos que ir A hablar con los informáticos Para que nos desbloquee esto Yo es que yo recuerdo Que había un yokai En la entrada De centro comercial Con el que había que pelearse Antes de De enfrentarse a este A ver O Al piso de arriba No podemos ir No, no, no Es creo en el piso de abajo Si no recuerdo mal A ver Empezar rápido A ver Combate rápido Pero bueno No sé Si se puede ir Con el piso de abajo Sí, claro Las escaleras del fondo Son las que llevan Para arriba Por eso digo Por eso digo De que Podría ser beneficioso Venga Desescrítate Ahí está Que la experiencia Que aumenta Y esas cosas Venga Por Dios Remetarlo Ya Ahí está Venga Y con un poquito De suerte Ni uno sube Ni menos Yuhu Bien Ah, mira Pero un tío Se acerca ese ure ¿Por qué no me han pedido Que seamos amigos Antes de luchar? ¿Por qué? Es verdad No te he echado Ni comida Ni nada Preguntio Preguntio Que vamos a poner El segundo mote De la lista Que es Rackrack O paca Aquí, aquí Tú ¿Tú a quién le ves el mote? ¿Le ves cara de paca O de rackrack? Yo le veo más cara de rackrack Que de paca Yo le veo más cara de paca No es cara de O sea No es Es rackrack O paca Yo le veo más cara de paca Pero bueno No, mejor dicho Paca Pero yo creo que Yo lo veo más cara de rackrack La verdad Pues ¿Dónde? ¿En qué piso estás? Lo di Abajo Pues en el piso de abajo Hay una juguetería Ahí está Rackrack Puesto el mote Y ya tenemos puesto El segundo mote De la lista de motes Ahí está Pero un tío De todas maneras Me suena que sí que lo teníamos No Porque los tíos Están hermedales Oh, vaya Yo pensaba que sí Es posible que lo mismo Lo tenga con Nate Con Nate, sí Eh ¿Dónde dices que está? Abajo No Más cerca de la puerta Del otro sitio ¿A qué la derecha? Sí Por ahí Donde Ah, vale Que hay que hacer Ah, el globo No, más abajo Ahí Amigo ¿Pero qué es esto, tío? No me acordaba de este tío Yo sí me acordaba Que había que venir aquí A la juguetería No me acuerdo Es un payaso siniestro La de arriba La de abajo ¿Cómo lo has llamado? Calaveroscopio Calaveroscopio Ey, coleguis Mirad de qué color es Esto parece un arcoiris Cuánto brilli brilli Pero No hay nada tan colorido como tú ¿Queréis algo, coleguis? Estamos buscando al yokai Que ha bajado las persianas ¿Sabes algo de eso? ¿Te refieres a las Bueno, esto es lo que ¿Te refieres a las de la cafetería, colegui? Sí, eso es el que sabes algo del tema, ¿verdad? No me creas falsas esperanzas Te lo pido, por favor Tranqui, colegui Vamos a colorear esto un poco Lo mejor de todo es que va diciendo ¿En serio? ¿A colorear? No te hagas el combate rapidito Si lo echas contra mí Te lo contaré todo Brilli brilli Hay que ver lo que tengo que hacer Para conseguir información Venga a luchar Un poco cogido por los pelos Sí, sí Esa es la justificación del combate Te edita, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? Brilli brilli No está mal No está mal Brilli brilli A ver Vale A ver Lapicelito, por favor Gracias Porque es tigre yo con la uña Que no tiro Espera Ahí está Venga Hace el Animaximum rápido Que se me escapa el espíritu A ver Ahí está Animaximum rápido Ahí Bien Ahí estamos Venga Rápido 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 Que no se me escape Que no se me escape Se lo va a comer todo Porque además El brilli brilli Lo hace más que bustear A los prudencios Venga Con un poquito de suerte Ahora cae ¿Dónde debería? A mí no me ha costado Vale Es que no tiene El máximo de Zafinian Cargado Vale No Mira como se ha quedado Para subir De nivel Uuuu Que faena Brilli brilli Que divertido ha sido Collegui Es muy fuerte Tu futuro está lleno De brilli brilli Lo prometido es deuda Dinos que sabes De las persianas No se nada Collegui Brilli brilli ¿Cómo que no? Cumplido mi promesa Collegui Solo Sé que no se nada Brilli brilli Vaya estafa Venga Vamos a seguir buscando Brilli brilli Que tío Más asqueroso Vale Yo creo que está En el piso arriba Pero claro Tengo que estar Ahora mismo Haciendo Hola que tal Esquiva al yokai Ya A mí me pasa igual Mira un cofre Un golpe secretos Ese lo he cogido yo ya A ver Subamos para el piso arriba Eh Y aquí hay algo Aquí hay algo Lo que pasa Me estaba persiguiendo Un yokai Sí Pero aquí también También era Tiene que luchar contra él Sí o sí Sí Bueno Venga va Venga chicos Rápidamente A ver Paquete Existe Aguanta Reventarlo Por favor Ahí está Uno menos Venga va Uh Joaquín La han pegado un poco Que flipas Venga va Pero con un poquito De suerte Ahora Joaquín Subirá de nivel Mi flamileón Ha subido Ha subido Bango Ha subido Ataque Creo Vale Venga va Vamos chicos Venga Venga Ahí está Ahí está Vale Lo has encontrado No En su lugar Me he encontrado Un padefo Cuyo nombre Sigo sin entender La verdad Yo tampoco Vale Tiene que andar por aquí Mira el escenario Es un mismo king En el escenario Tiene sentido Al lado de los maniquis A ver que me dice Pero que Pero que Que miráis Podemos preguntarte algo Podemos preguntarte algo ¿Qué? ¿Te gusta mi imitación? Me ha salido igual que a ti ¿No? Ya te digo No es el momento Para imitaciones Pues entonces Quizás sea el momento De combatir ¿Cómo? Jolín Si solo quería preguntarte algo O sea Es como O combates O combates Y ya está Esto no lo entiendo Y si quiere A ver Voy a hacer animación De esta chica Venga 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 Que puedo hacer En 3 en 1 Puedo hacer En 3 en 1 Ciclocorona Que resulta Que creo Que no es una chica Que es un chico Pero bueno Lol Eh Parece una chica Yo no veo pita de chica Yo también Pero es un poco Como el Egancidio Que se supone Que también Esto ha dado Es un poco De sexo raro Sí De apariciar La verdad Oye Que la gente Ambigua También existe ¿Sabes? Sí Sí Vale ¿Me vas a hacer caso ahora? Bueno ¿Qué querías? Estamos buscando El travieso Que ha bajado La presión A la cafetería Pues no sé Pues no sé Yo tampoco Y te aseguro Que no he sido yo No te pongas así ahora Vamos a buscar otra parte Es como Combates para nada Pues sí Básicamente Eh Pero sí Sigue apareciendo algo Por la zona de aquí No No ¿Sí? Oh Oh Vaya Mira Pues he peleado Con ellos Tú también No Ahí Hola ¿Necesitas algo? Reconocería ese paraguas En cualquier parte Es el paraguas Maravilloso mágico Del episodio 19 De las siloneras Tienes un gusto Esquisito Quiero saber ¿Dónde lo has comprado? Como si alguien Como tú Pudiera apreciar De verdad Algo tan refinado Pero bueno Por lo menos lo intentas Permíteme que ponga A prueba tu gusto Para la moda En una batalla Venga Ahora verás Mi estilazo Oye Aria ¿No le preguntas Quién ha bajado La persiana? Ah sí Recuérdamelo Después del combate ¿Cómo? Ay Criatura De verdad Pero Todo el día peleando Todo el día Yo ahora sí que sí Puedo decir Alucino Pepinillo Yo también Venga va Rápidamente Ahí estamos Vale Animas y un cargado Lo bueno es que no se molestan En esquivar Nada Así que dentro de KB Es bastante Rápido La pelea Con que tengas cargado Animas y un Cae rápido Y además que Nos viene bien Para farmear level En serio Os ha quedado Un punto de experiencia Zafinian De subir Un punto Sosa Veo que tienes Tanta fuerza Como estilo Que envidia No diría tanto Si me vieras Después de la maratón De 24 horas De las sirenenas Doy miedito Bueno ¿Has sido tú Quien ha bajado Las persianas? ¿Qué persianas? No sé de quién me hablas Yo solo he estado Mirando los escaparates ¿Y quién habría Podría ser? El tenutio Responsable Seguro que anda por aquí Vamos a buscarle O sea Es como Que no Y sigue apareciendo Más cosas Ah mira Claro Hay un camión Que se está moviendo Aquí a la izquierda Que tiene Una brownilda Dentro ¿Por qué? Prácticamente todo Consiste en enfrentarte A un yokai Tras otro Tras otro ¿Qué quieres? No veo que Estoy intentando comprar Déjame en paz Espera ¿A dónde vas? No te vayas No pases de mí Eh Aclárate 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 ¿Eh? ¿Qué más combate de equipos? Pero el hortelano Ah no Este es opcional Ah no O sea Este es opcional Este no es obligatorio De las misiones Claro Este era totalmente opcional Pero bueno Estaba aquí Pues Estamos pillados El caso es que También me sale A ver Mientras tanto Desespiritación De nivel 3 Madre mía Quita papelitos Amigo mío Madre mía Es lo peor que odio El tema De las espiritaciones Tan De nivel 3 Que al menos Dentro caben La de papelitos Es bastante llevadera Pero cuando te ponen La de En plan De esta de ahí Media hora Rompe las piedras Acierta ¿Cuál es? La de las piedras Es la que más odio Con diferencia Es muy confusa Que pocaeducación Yo no te he retardo A un combate ¿A que no? ¿Puedes hacerme el favor De dejarme en paz Y una vez? Espera Yo esto Bueno Esto es para ti ¿Ha enviado un helado? Que guay Vale Y hay Un radar Justo Aquí Míralo Mira donde está el informático Está aquí en la mesa Que hay un cofre debajo Decías tú de milis Antes hablamos de ellas Como las odio De verdad A ver Farolillo maestro ¿Y esto que no dices es? Inventario Tiene pinta de objeto de fusión Tal vez Porque equipable no es No sé decirte Brody Equipable no es Desde luego Farolillo ¿Cómo? Maestro Ahí lo tienes Ese es un objeto Este farolillo Emite un resplandor Para alegrar a los que le ven Sí, sí Es un objeto ¿Se puede fusionar? Sí Sí, sí De uno de los De los De los yokai regionales Precisamente No sé si es Este El sumodón O cual Pero Me acuerdo que era De De un yokai Si se lo has quitado Una de estos Seguramente será No, no, no Es un cofre Cofre amarillo O sea que en teoría A ti deberías salirte Porque es algo que sale Sí o sí Sí, sí Venga va Patitas no hacen puro ¿Al lado dónde está el informático? Y además aumenta el ratio de amistad Justo con la espiritación No sé si lanzar los últimos videos Venga va Me arriesgo ¡Sabe genial! Venga Venga Al límite Al límite Aguantar Chicos Está a la derecha De eso Sí, sí El informático Está aquí sentado Lo que no sé Es si intentar curarme Porque van todos Bastante hechitos Polvo No se me ha unido Ni Peter No se me ha unido Ni Peter Y mira que Me ha dado lo de la amistad Lo de los He echado fideos O sea Yo no sé Ni para qué me molesto De echar comida En este juego Sinceramente El problema de eso De que Lo he visto El informático He ido a coger el cofre Y ahora Es como otra vez Coge el informático Su Su Jaqueltad Se llama ¿Sí? Sí Eh, novatos ¿Qué buscáis? ¿Que os den un repaso? No hay ordenador Que se me resista A mis técnicas de jaqueltad Temedme ¿En serio? ¿Quién es ese señor Que hay tan sospechosos, sapiens? Es Es el Es el Es el Es un Jaquestad No es este ordenador Que no pueda hackear Según mis cálculos Las bestianas Deberían estar cerradas No sé Cómo habéis llegado Hasta aquí Novatos Pero os pondré Un cartofogos Para que no entréis En la clase Del profe Así que ya tenemos Aquí el culpable Lo mejor de todo Es como un cacho De maíz Es como un cacho De maíz Que sale En el ordenador Venga va Vamos Al menos Que el informático De la izquierda Sufra fuego Y destrucción Y esas cosas Ahí estamos Espada de ambiente Ya ves Venga Ahora sí Bien No se ha movido de sitio El tío Así que se lo va a comer Sí o sí Además es que está Encerrado ahora mismo Ciclocorona Un Pues Ha ido bastante bien Ya me lo cargó Sí yo también Ha ido bastante bien Pues venga va Igual estamos sobre el idea O si no nos habíamos dado cuenta No 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 lo creo No lo creo Créeme Y más sin curanderos No sé Por todos los bits Que antivirus tenéis Que consigue vencerme Así que tú eres Así que tú eres el virus Que ha bajado de las persianas ¿No? Ja ja Pues claro Tengo el poder de hackear Cualquier cosa Pues hackealas otra vez Para que se abran ¿Os falta un chico o qué? ¿Por qué? ¿Por qué me piso? Ah es verdad Lo dices tú Claro Si es que lleva dos intentos Lo siento ¿Os falta un chico o qué? ¿Nadie puede interrumpir al profe? Solo hemos venido de visita ¿Cómo? Mi hermano Ricky Está en esa clase Así que es una visita familiar ¿En serio? Sí, en serio Por favor Sube las persianas Lo siento mucho Os daré una copia de esto ¿Uno? ¿Has tenido un fanciedad Número 17? ¿Un ejemplar de fanciedad? ¡Wow! Ay esto Sube las persianas de una vez Más te vale no hacerme enfadar Vale, vale No matos La subiré Venga, sapián Vamos corriendo a la cafetería Eso Vale O sea que ahora Ya tenemos abiertas las persianas O bajadas más bien Bajadas Y ahora ya podemos acceder al boss Dice Ya puedes cambiar el personaje de Brody Pero no nos interesa Ahora deberíamos de jugar con Brody Hombre En teoría sí Porque creo que nos dejen avanzar con el boss ¿O sí? Sí, claro que nos dejan avanzar con el boss Claro que sí Aria Es curioso Hemos subido por las escaleras Pero tenemos que bajar con las otras A pesar de que aquí hay una barrera Y dice que no puedes bajar Bueno Vamos allá contra el boss Chicos Ahí está Aquí está Del ojo que te lo cojo Súper importante para curarse Guardar Y guardar partida Y demás Antes de enfrentarnos al bicharraco este Y venga Vamos allá Nos espera un boss Aria En plan Aquí ves a los niños Yuhu Yuhu En plan zombi raro Aria Ostras ¿Qué es todo esto? ¿Qué os pasa? Eh, yo voy un poquito más retrasada Ricky, ¿qué estás haciendo? Ya verás cuando se lo diga mamá En plan Mamá ¿Qué es eso? Hermanita Ven a jugar Es como muy grave Ya ¿Cómo? Si vienes a jugar Tus problemas Desaparecerán El profe es muy bueno Seguro que te deja venir Hermanita Ricky, ¿qué te pasa? Yo ser zombi Hermana Pues claro que sí Venid a jugar conmigo Podéis hacer lo que os apetezca Jugar toda la noche Hasta que amanezca No tendréis deberes Ni obligaciones Os pasaréis el día jugando Y cantando canciones Venga No esperéis más Unid al juego Donde yo soy El as Mira Aria Ahí hay un yokai ¿En serio? Efectivamente Ahí estamos Enfoca Enfoca El flautista Cómo odiaba A este boss Ya ves Flautista de la Marmelín Tiri, tiri, tiri Soy el flautista de Marmelín Un profe alegre Piz, piz, piz Pireto Cual faltín Vaya, vaya Una nueva estudiante Pues bienvenida A mi escuela ambulante Gracias Pero me quedo Con el colegio De Florida Blanca Jope Este tío no acepta Un no por respuesta Olvidarás tus problemas En este colegio Y harás Lo que más te mole Sígueme No tengas miedo Aquí solo queremos Que seas feliz Porque lo demás Importa un pleno Tiri, tiri, tiri Diandres Controla a los ninjas Como si fueran marionetas Flipo colorines Esto da muy mal rollo Ahora no des la flauta Sigue mi pauta Va a ser que no Pero mira Quien es malvada Pues como no quieres Hacerme caso Estás castigada Es todo poesía Es todo poesía Me encanta Tío Eso Dios Y ahora Es la estrategia Rara Porque se protegía Y había que cargarse A los Las notas musicales Que tenía Porque era su propio escudo Pero tal vez Si le lo creo Claro Ahora Pero lo bueno Es que al ponerle fuego Me voy a cargar Las notas musicales Del lateral Yo creo Bueno Aunque había que ponerse En modo ofensivo Para hacer el combo Y ir derrotando vallas A la vez Ahí está Y ahora Puedo hacer el animal Simul Venga Venga Ahí estamos Porque ahora No está protegiéndose Por nada Venga Vamos 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 Dios Venga 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 Y además Es que me los habías pitado A todos Malditos Venga He acertado Primero la piedra Bien 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 Y además Es que transmueve de sitio El juguetero Venga Corre 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 Porque además Se dañan a sí mismos Y demás Venga Móvete Móvete Venga Purificar Venga Por Dios Venga Rápido Ahí estamos Esquivando Esquivando Muy bien Venga Ahora ¿Cómo se hacía Para quitar las notas? Maldita sea Venga Hay que esperarse El último segundo Ahí está Ahí está Vale Ya está Venga Si te pones En la formación ofensiva Puedes cortarla Venga 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 Ahí esquivando Ahí esquivando Ahí esquivando Un regalito Un regalito Aparece un cartonio Que me da cosas Si Cantonio Aparece y te da cosas Claro Para cargar El animasivo Vale El problema De cierto Personaje que tengo Es que ahora mismo No puedo utilizarlo Para su animasivo Porque justo el enemigo Está en el centro Y él esquiva Venga No Que me va cambiando Los combatientes Si Si Te cambia los combatientes Y te hace cositas varias Dios Que asqueroso Venga Vamos Animasivo De aquí Del amigo Venga Va Tenemos suerte A ver si tenemos suerte Pero no te lo cargues Hombre Se acaba de cargar A su frente También Venga Rápido 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 Ahí estamos Ahí estamos Ah Que está con las notas El maldito Maldita sea De verdad Y me ha anulado Animasivo Que me ha anulado Animasivo No lo odiaba Maldita sea Como le odio Dios Es uno de los bosses Más troll Es que es súper troll Porque es que te cambia Todo constantemente Te lleva donde le da la mana Y ahora Espera Menos mal Que estaba haciendo Animasivo Porque me ha expirado Otra vez a todo el equipo De nuevo Madre mía Venga Vamos Ahí está Y además Déjame Pero Deja Espiritarme Maldito Espérate Espérate A ver Cómo lo va a hacer Cómo lo va a hacer Creo que va a hacer Línea recta Vale Moveos Moveos Y moveos Venga Vamos a purificar No habían movido Todos a tiempo Sí 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 Los habían movido Todos a tiempo Los habían movido Todos a tiempo Venga Vamos Que no decaiga El equipo Nada No le estoy dando suficiente comida Maldita sea Venga va Ahí estamos Venga Formación ofensiva total Formación ofensiva total Vamos Aria Tú puedes No puedo Brody No puedo Me está costando Dios y ayuda Y tengo casi todos muertos ya Y no Y no No Venga Venga Se me van a morir Se me van a morir Ya está Ya está Ya estoy muerta Ya está He perdido ¿En serio? Sí Pero si yo lo estoy llevando bastante bien No pues Pues yo no Es que tienes que ponerte así Información ofensiva Para ir quitándolo Ya ya Brody Si está Información ofensiva Pero es que hay demasiadas cosas Con este boss Este boss es demasiado Seto Venga 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 Y no puede ser Voy a ver si Además ¿Tú tienes algún curandero? No Ni uno Ni uno Ni uno, Aria Vale Voy a saltar la La esta Venga Ahí estamos ¡Yo no lo he sido! Me encanta Dios Es que va pegando a Buku Sí, sí Va Va muy a saco Dios Espera 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 A ver Si te cambio a este Si te cambio aquí Vale Y ahora purifica Tío Venga A ver Purifica Ahí estamos Ya de entrada Me lo has explicado A los tres O sea Como a mí Hay que ser súper rápido Como a mí Venga va Es que hay que poner La puritura formación ofensiva Para quitar Todas las notas A tiempo Si no Mal Y ahora El animal De este señor Se apunta al centro En teoría Le estará quemando Todo el rato Venga Vamos Puedo con ello Puedo con ello Puedo con ello Espada Llamiante Estoy diciendo Vamos sobreleados No, no, no Es un boss Complicado Aria Es un boss Muy complicado Venga Y tú te vas a poner aquí En plan rollo suicida Tú vas a disparar El arma Tú vas a disparar El arma En plan rollo suicida Bien Ha caído Y me estaba haciendo Su animación más potente Apártate 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 Ahí estamos Bien Victoria No sé cómo lo he hecho Con 8 caes muertos Pero lo he hecho Dios Es que me han subido ¿Cómo? ¿Cuántos niveles? Muchos Muchos Y tú diciendo Vamos sobreleados Sí, sí, sí Lo que tú digas Ahí estamos Muy bien Venga Ahora me mueve Donde le sale De las narices Sí Venga Aria Tú puedes Metas Hacemos una cosa Eh Me Espero a ver Cómo va tu combate Aquí dame Hombre Dame apoyo moral Si yo hubiera estado En tu lugar Lo habría hecho Vale Esa pistola El problema es ¿Dónde está la colocación? Ya No es muy buena Eh Quita la cámara rápida Aquí no es buena idea Vale Eh Ahora atenta Ah No, no, no Mueve, mueve, mueve Mueve el equipo Mueve el equipo Mueve el equipo Mueve Vale Ahora es cuando hay que moverlo O sea Y purifica Y purifica Y purifica Si no Te puede Sí, sí Te la puede liar Te la puede liar muy fuerte Uff Aún así Eh Cacho carne Es curandero o algo No Que va Que va a ser curandero ¿Y por qué lo tienes puesto ahí? Pues porque Yo que sé Porque no tengo Yo caes de mayor rango Vale En este Aquí con Con Inaju Creo que no tengo Ningún Pon formación ofensiva Muevelos y ponlos en línea recta Ahí está No hace falta que los pongas al principio Los puedes poner a mitad No No Bueno Se va a cargar a A Iván Pero Tampoco te preocupa en exceso De los tres que se podía cargar La verdad es que Eso que menos que Sí, sí Venga Cámbialo rápido Ahí estamos Ok Que siga la formación ofensiva Tampoco Dios, que eroso De verdad, eh Oh Pues moveros otros Hacia atrás Un puesto Solo Y así los tienes Otra información ofensiva Ahora seguro Seguro que me la lía Que te apuestas No, no Te has pitado Pero ahora lo que va a hacer Lo de las notas Seguramente Lo que va a hacer A continuación ahora Así que ahora lo que tienes que ir Rápidamente es pitando el resto Dentro de la cabeza Mira, 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 Lucía Mira, Lucía ¿Cómo me la ha dejado? El tío Camuñas Vale Vale Tienes que Ahora cuando muevas a los personajes Que seguramente te toque espiritar Pon al tío yamiante en el centro Para que haga su animasivum ¿El tío yamiante? Sí Lo tienes a tu izquierda Aluirtel O como se llame Squirtel O Squirtel Ese no hace No, para nada ¿Ese no hace que hacerlo en el fuego En línea recta? No Es No Ese Mira lo que hace No hace nada Aria Que no No hace nada interesante Que te esté diciendo el tío de la izquierda Squirtel Ese Es el que utilizaba yo la espada de fuego Ya miante Que dejaba las casillas de fuego Qué asqueroso Deja hacer la animación Venga Me voy a quedar sin comida Así sin todo Venga, venga, venga Hace el animasivum No desfallezcas Que puedes hacerlo Venga, venga, venga Corta Brody, Brody Ahí, ahí está Y mueve el resto Ahí está Mueve el resto Encima El tío asqueroso Me ha obligado a cortar el animasivum Y ahora no tengo No tengo suficiente Bueno Mira, te ha lanzado un donut El que tenga el más débil Que pase por encima del donut O del bollito ese Venga, ponte ahí En ofensivo Bien Vale Espera, espera, espera Puedes, puedes, puedes Puedes Espérate, espérate A ver, a ver, a ver Va a hacer Ahí está Arriba Abajo Venga, bien, bien, bien Vas muy bien Vas muy bien Solo tienes a uno derrotado Cómo me cuesta este boss De verdad Cómo me cuesta Es que siempre De siempre Ahora, vuelve a poner Información ofensiva Rápido Para que ataquen todos Ahí está No hace falta que Si los movieras al centro No había tanto movimiento En el resto Venga Me voy a quedar sin comidas A este paso ¿Sabes? O sea Dar un este de pan Ahí está Máxima Máximo Bien, bien, bien Máximo va a ser Tu arma secreta Aquí Sí, mira Mi arma secreta Que me la ha quitado Para atrás Y me la ha dejado 15 turnos Sin caminar Bueno 15 puñeteros turnos ¿Y Niaboy qué hace? Niaboy no hace Una Nada Niaboy no hace nada Es una Patata Y encima Mira O sea Venga, sustituyelo rápido Aria Aria Que sustituye Pero ¿Por qué sustituyes a ese? Le sustituye al muerto Hija mía O sea Ahora mismo Que sí, que sí, que sí Que sí Que lo que tú quieras Leche, déjame Que estoy nerviosa ¿Tienes el animal Simón de Usapión? Estamos viendo Donde le da la gana Y más Venga Si puedes Cuando puedas No Quita, quita Quita Cáncela, cáncela Derecha Ahí está Venga, va Vale Es una opción Pero sustituye al muerto Que sí Que sí No Maldita sea Se ha puesto las notas Capullo Aria Por Dios Lo siento Es que me pone muy nerviosa De muy mala leche Venga Tú puedes Venga Ahí está Formación ofensiva Ahí está Bien ¿Por qué estoy? No, no, no Brody Avísame de que todavía Tiene las notas Leche Bueno, en total No se ha movido el sitio Vale Te va a hacer ahora El movimiento Te va a hacer el movimiento De la animación Espérate, espérate 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 Dando los motos Bien 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 Ah Pero Ya veis chicos Que es Complicado Muy complicado Muy complicado El El Boss este Porque es que Te hace tantas cosas De todos los bosses De The Yogai Watch 3 Para mí Este es el peor O sea Al que más Trauma le tengo Desde luego O sea Pero mucho Bueno Tiritiritiri Eres muy fuerte Va a ser mi favorita Qué contento estoy de conocerte Hay gente que nunca aprende Ni aunque sean profesores Efectivamente Niños Niños ¿Por qué lo habéis seguido? Estos pobres chiquillos Estaban apesadumbrados Solo querían jugar Pero estaban demasiado atareados Era Era espantoso Debería hacer algo Para salvarlos ¿Salvarlos de qué? ¿De que hicieran los deberes? Efectivamente Mira A mí también me encantaría Pasarme el día divirtiéndome Hacer maratones De las Sailor Nenas Todos los días Y gastarme la paga En figuras de personajes Y cómics Pero aunque eso sea Una vida del sueño Habla por ti Me acabaría convirtiendo En una vaga Y una inútil Si lo hiciera Efectivamente No sé de qué te ríes Lo digo en serio Sí, sí Bueno Es una forma de verlo Supongo que uno No es un buen profesor Si no sabe transmitir pasión Y todo esto Debería terminar Con nuestra lección ¿En serio? Niños Es hora de volver a casa Ahí está Y los envía para casa Y no pasa nada En plan Volver a casa Y ya está Pero cuántas veces Vas dando vueltas Aquí el hombre No sé Y llamadme Si necesitáis un profe Alguna vez Seremos Grandes amigos Mis queridos niños Ya, yo Por ahora creo que paso En fin Creo que hemos Cerrado este caso Y hemos salvado A nuestro broda A nuestro broda Por fin No con Ay, me llaman Es mamá En plan ¿Dónde estás, hija? ¿Dónde te has metido, Aria? Lo siento, mamá ¿Está Ricky contigo? Sí, está conmigo Ya estamos volviendo a casa Más os vale Voy a ir a buscarlos A mitad de camino Vale, mamá Madre mía Encima que nos cae bronca Por nuestro hermano Sí, lo típico En plan Y además que está aquí Sopistán el tío En plan Parece que se ha quedado dormido Tendré que llevarlo en brazos Encima Un peso muerto Bueno Quien dice en brazos Dice a la espalda A costalilla Pero bueno Pero bueno Dale a la hambre Ay, claro Es verdad ¡Venga! ¡Vamos a la agencia! ¿Qué nos espera hoy? Pues... Nuestro hermano ¿Vas a volver a salir hermanita? Sí, ¿qué pasa? Espero que no se lo diga mamá Vale, hasta luego Este niño está muy raro Sí O lo mismo está agradecido Por haber salado al culete En fin Tenemos muchos casos Por resolver Ahí le has dado ¡Vamos! Es lo único que tiene en común Inajo Y un sapión Los dos les gusta resolver casos Ayer soñé una cosa muy rara Que me salvas de un monstruo muy malo Muchas gracias hermanita Eres super chachi ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué mono! Continuará ¡Qué guay! Bueno, pero nosotros lo vamos a dejar aquí Porque ya tenemos 42 minutos ¡Es verdad! Claro, es que acabamos el capítulo de la ojo ¡Misterios resueltos! Mochila Yochila Yochila ¡Qué guay! ¡Me encanta! ¡Ya me acuerdo de esto! ¡Esto mola un montón! ¡Sí! ¡Ya me acordaba! ¡Me encanta! ¡Claramente! ¡Ay, osapión! Creo que has visto demasiadas películas ¡Tiii! ¡Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿En serio? Siguiente Flamileón Zeta contra Gamero ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Me encanta, tío! ¡Qué guay era! No me acordaba yo de esto ¡Qué guay! Pues ahora guardamos partida Y empezamos el nuevo capítulo de Inajo Pero... Me encantan los animes de robots Son una locura Tienen batallas, emoción, drama No les falta de nada ¡Merece la pena esperar toda una semana Para ver el siguiente capítulo! Y mientras el otro ahí... ¡Ey! ¡Vaya! Blampier acaba de mandarnos un mensaje Ahí en el Kinet ¡Hay peticiones urgentes! ¡Tres! ¡Rápido! Vamos a hablar en la agencia de detectives Vale Lo que pasa es que han quedado misiones pendientes, Brody Entonces, yo no sé Ahora mismo nos quedaría pendiente Hacer dos misiones del capítulo anterior Que se quedan ahí pendientes Si queréis las hacemos fuera de cámara Lo que pasa es que una de ellas sería interesante hacerla que se vean Porque es para desbloquear las fusiones con Valeria Entonces yo la haría en cámara, ¿vale? O sea, yo la haría en cámara Pero esa encuesta, esto lo dices al principio del episodio No, 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 no como encuesta Yo os lo digo, ¿vale? Que lo vamos a hacer Ya está Porque Aria lo dice y Aria siempre tiene la razón Entonces, lo vamos a hacer en los próximos episodios De todas maneras, deberíamos continuar también con el episodio de Nate En los siguientes episodios Porque si no, nos vamos a quedar muy retrasados con Nate Además que el juego, si no, no te permite continuar Así que eso Pero, ¿qué hay antes? ¿Es una emergencia? ¡Es una emergencia! Hay tres cosas pendientes en la agencia ¡Venga, Adia! Tenemos que irnos Espera, espera, tengo que ver en la delante del próximo capítulo ¿Qué parte de eso es una emergencia? ¿No has entendido? No tenemos tiempo para esto, Jopé O sea, Pion, quítate del medio que no eres transparente Uuuh, la pego una tuña y el otro se va a mosquear ¡Tarmo! Pero si no, hasta no te dirías que tienes harto Se acabó la tontería ya Vale, pero solo si no lees así O sea, estoy harto de que me pisen los personajes Venga, adelante Utiliza toda esa rabia para hacerlo bien Vale, vale, vale Dame un minuto y estaré lista ¿Ya? Madre mía, pisándome las frases siempre Vale Y ahí está Flamilión Z contra Gamero Capítulo 5 De modo historia Que esto, tras acabar este episodio Ya sería Tanto con Nate Como con Valeria Sería La mitad del juego Y llevamos ¿Cuántos episodios llevamos ya de Yo-Kai? 15 15 episodios De los cuales Al menos 3 Han sido directos O sea Y los episodios son cortos, ¿eh? No Para nada Bueno, vamos a ver de qué se trata esa emergencia tan urgente ¿Y ese cambio de actitud tan dramático? Bueno, pues os cuento que se cuece por aquí El primer caso nos ha pedido un Yo-Kai llamado Meganian Y dice que lo siguiente Seguro que es un caso importante ¡Qué emoción! Me llamo Meganian y me gustaría que me ayudárais a ser como antes ¿En serio? ¿Pero no se suponía que era una emergencia? Operación Bikini El segundo caso es una petición de una mujer Quiere que le ayudemos a encontrar la maqueta del robot perfecta para su hijo ¿La maqueta del robot perfecta? Pues tampoco es para tanto Pero bueno Los robots son mi especialidad Jeje Y el último caso Es una petición del Dr. Maharok ¿En serio? ¿El Dr. Maharok? Vaya nombre tan raro para un doctor Por lo visto necesita ayuda con su experimento secreto Uy, uy, uy Suena bastante peligroso esto ¿Peligroso? A mí me parece de lo más emocionante Pues esos son todos los casos importantes de hoy Podéis atrasar por el que queráis Gerial, gracias Blanky Ya sé que en anuncio dijimos que aceptaríamos todos los casos, pero Nos han pedido cosas muy raras, ¿verdad? Algunos casos no son para detectives Efectivamente Pero son misiones que debemos hacer Porque son misiones llave Porque si no no podríamos avanzar Efectivamente Entonces Al hablar con Blanky También podemos saber cuáles son más necesarias Cuáles no y tal En realidad las que tendríamos que completar Son estas tres que salen con las llaves Lo que pasa que como veis Hay otras misiones que se abren y quedan disponibles Si no recuerdo mal La de las fusiones yokai Es esta de aquí Deberíamos mirarlo, ¿vale? Para poder irlas haciendo y tal Porque es importante tener desbloqueadas Todas las opciones dentro del juego Igual que hemos desbloqueado las misiones con Nate Pues más adelante podemos desbloquearlas de Inajo Así que si queréis en el próximo episodio Desbloqueamos la misión de las fusiones con Inajo Y ya continuamos con Nate Y ya haremos las misiones de Meganian y compañía Próximamente Pero eso ya será en el próximo episodio Que ya será el año que viene Y esas cosas Así que nada chicos Esperemos que os haya gustado el vídeo Podéis dejar un grandísimo me gusta Suscribiros, comentar esas cosas Que es gratis Pásadle este vídeo a todos vuestros amigos Para que vean Lo noob que soy Enfrentándome al flautista de Madeline Eh, pero ha podido poner Uf, ha costado, eh Ha costado, ha costado un montón Pero bueno Y nada Que tengáis un buen feliz final de año Y un principio entrado Que cuida con las uvas Para que comáis uvas Y nos vemos Y muy feliz año 2019 Y nos vemos el año que viene Chao ¡Suscríbete al canal!